Aquí bailamos, y así gozamos ¡Cumbia! ¡El Tío Pato! ¡El Tío Pato! Ay, no sé, qué voy a hacer con padre sin mi mujer Ay, no sé, qué voy a hacer con padre sin mi mujer Se enojó la Marilena, no quiso aguantarme más Se enojó la Marilena, no quiso aguantarme más Quizá ella no era tan buena, que ella no quiso aguantar Quizá ella no era tan buena, que ella no quiso aguantar Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue ¡Y aquí estamos! ¡Para vos! ¡Para vos! Ay, no sé, qué voy a hacer con padre sin mi mujer Ay, no sé, qué voy a hacer con padre sin mi mujer ¿Ahora quién hace la cena? ¿Ahora quién me va a planchar? ¿Ahora quién hace la cena? ¿Ahora quién me va a planchar? ¿Ahora quién lava los trastes? ¿Y quién hace lo de más? ¿Ahora quién lava los trastes? ¿Y quién hace lo de más? Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Extrañaré sus ronquidos, su margenio dónde está Extrañaré sus ronquidos, su margenio dónde está Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Ay, qué voy a hacer sin mi mujer El tío Pato, el tío Pato Ay, 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 qué voy a hacer con padre Ay, 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 ya se fue mi mujer Ay, 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 qué voy a hacer con padre Ay, 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 ya se fue mi mujer Ay, 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 qué voy a hacer con padre Ay, 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 ya se fue mi mujer Ay, 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 qué voy a hacer con padre Ay, 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 ya se fue mi mujer